Buenos días, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. A este lo conozco. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Feliz Juan Domingo para todos. Bueno, primero me gustaría, son varias cosas para conversar, primero me gustaría recoger un escrito de Diego Weinstein que dice No entiendo cómo la ampliación de la Corte Suprema por vía constitucional en el Congreso es búsqueda de impunidad y meter dos jueces por decreto por la ventana y que uno de ellos se autoelija presidente y se ponga como presidente del Consejo de la Magistratura sea republicano. Bueno, es un tema que trae muchos coletazos para analizar, pensar y clarificar. Bueno, en otro de los temas recientes de esta semana voy a traer una respuesta de Leandro Santoro se ha escuchado mucho acerca de la toma de los colegios pero nosotros ya venimos hablando desde hace algunas semanas acerca de cómo direcciona el presupuesto de una de las ciudades más ricas del mundo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros hemos dicho que son las 30 ciudades que mayor riqueza por año produce y sin embargo, bueno, en una ciudad en la cual su cantidad de habitantes se mantiene constante desde hace décadas, 3 millones de personas hay cada vez más viviendas y sin embargo no se reduce sino que por algunos periodos aumenta la cantidad de gente que está en situación de calle. Es totalmente lamentable y total, absoluta responsabilidad del gobierno. Bueno, una de las cuestiones que está siendo conversada todo el tiempo tiene que ver con la educación y bueno, consecuencia de la falta de inversión en infraestructura, en mantenimiento y en una adecuada calidad y valor nutritivo de las viandas que tienen que comer los chicos para poder estudiar y para poder transitar el día correctamente bueno, se produjeron numerosos reclamos con incluso tomas de colegios. Ahora, en vez de esto ser leído como el ejercicio del derecho a reclamar sin embargo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña se han enfrentado y dicen que van a judicializar creo que ya empezó el asunto a judicializar este tema y que incluso van a cobrarle un millón y medio de pesos por día a los padres de los alumnos. Bueno, frente a este disparate que también nos convoca a pensar un momento en el cual los candidatos de la derecha, del conservadurismo, de la oligarquía los empleados del poder imperialismo, del poder imperialista colonialista pareciera que van sumando adhesión electoral cuanto más antiperonistas y más furiosos antiperonistas se ponen. Bueno, eso es algo terrible, inaceptable casi que incomprensible pero bueno, está sucediendo de esta forma. Bueno, Leandro Santoro Leandro Santoro, ante esto responde con mucha categoría dice, tuiteó hace pocos días dice, hola, Horacio Rodríguez Larreta ¿qué te parece si en lugar de cobrarles a los padres de los chicos de los colegios somados les cobras el canon atrasado a las grúas que hace 15 años se hacen millonarias con lo que le sacan a los vecinos y a la ciudad de Buenos Aires no le entra ni un peso? Me parece espectacular porque además tiene relación con dos mecanismos de saqueo que se han efectuado durante desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través del macrismo, el arretismo como se lo ha llamado tantas veces porque, bueno las grúas de la ciudad de Buenos Aires que se llevan los autos que te cobran además con mensajes contradictorios viste que a veces uno deja el auto y dice ¿qué hago acá? porque acá está el mensaje de que se puede pero en realidad no se podría y acá no se puede pero está el mensaje de que se puede acá está el mensaje de que se puede y que no se puede en simultáneo ¿a cuál le hago caso? viste que muchas veces uno cuando va a estacionar el auto se enfrenta con eso ¿no es cierto? pero la grúa viene y se lleva el auto igual y tenés que ir a buscarlo pagar el acarreo y la multa etcétera bueno ¿y cuánto era que cobraban que cobraban 50.000 pesos por mes? ¿no? una cosa de locos ¿no? bueno las grúas no cada grúa paga 50.000 pesos por mes una cosa de locos bueno al mismo tiempo entre otras cuestiones tan entre otras cosas tan tan locas que vienen pasando se ha producido un este una confrontación bastante agitada en el en la industria de los neumáticos ¿no? como bueno han surgido muchos memes ¿no? que el que consigue los neumáticos y todo eso que son muy divertidos algunos pero claro montados sobre una situación este bastante angustiante ¿no es cierto? que es que los el precio de los neumáticos miren el precio de los neumáticos ha subido cerca del 2.500% desde el 2015 y los sueldos 800% entonces los trabajadores ¿qué es lo que hacen? reclaman un aumento salarial que además les permita vivir dignamente ¿no es cierto? y bueno y las las empresas parecen no querer no querer ceder hasta el reclamo de los trabajadores y algo que es muy llamativo y que se ha investigado es que producto de estas cosas es decir el precio de venta del producto sube un 2.500% 2.600% y el precio del costo laboral por decirlo en términos como lo dicen ellos subió tan solo un 800% en todo el periodo se ha traducido en que el costo laboral por unidad de producto final naturalmente se va reducido hoy en día el costo salarial dentro de lo que es el precio final del neumático es apenas son 2% en empresas que se han enriquecido a la velocidad de la luz como tantas otras por ejemplo las ganancias netas de Pirelli esto también va para para Faito para Bidson alcanzaron los 223 millones de pesos aumentaron un 77% frente al periodo del 2021 que tal con una facturación anual de 6 mil millones de dólares bueno estas son las empresas que no quieren subir un pesito respecto al costo laboral bueno y yendo más hacia lo macro que es lo que más nos tiene preocupados a todos hay muchos analistas que obviamente están coincidiendo con nosotros lo traigo desde fuera incluso que dicen el aumento indetenible de los precios no se justifica por factores externos es decir por ejemplo por la pandemia por la guerra en Europa por este por alza de algunos precios este que tengan que ver con variaciones este temporales ni tampoco con cuestiones ni macroeconómicas ni tampoco de demanda interna sino porque las empresas pretenden aumentar su rentabilidad aún más a pesar de haber ganado fortunas y más que nunca en los últimos años esto esto naturalmente convoca a pensar diversas cuestiones por un lado cómo hacer es más voy a traer algo que es medio este medio medio feo porque porque es contradictorio digamos la persona quien quien dice esto no dice siempre la misma línea yo lo voy a lo voy a contar el vice ministro de economía Gabriel Rubinstein coincide con Cristina lo estoy leyendo textual en que los márgenes de rentabilidad empresarial subieron exageradamente y que es preciso una caída razonable de esos márgenes para bajar la inflación está claro lo está diciendo el mismo el mismo que dice que las empresas no tienen la culpa del desorden cambiario me da vergüenza leer esto pero bueno que no tienen la culpa del desorden cambiario las altísimas brechas cambiarias la obligación a financiarse a 180 días para poder importar los cupos etc digamos esta persona que no es un compañero ¿está claro? está sin embargo en estas circunstancias coincidiendo con Cristina de que una de las razones fundamentales para que exista esta alta inflación es la exacerbada pretensión de ganancias y de aumentar la rentabilidad a toda velocidad por parte de las empresas bueno dicho todo esto una de las cuestiones que me parece fundamental es abordar es la estabilización y certidumbre cambiaria y en eso hay un punto termino con esto hay un punto que que se está necesariamente volviendo a aplicar ahora que tiene que ver con los aranceles a las importaciones de turismo es decir el cobro de impuestos al turismo de argentinos en el exterior el objetivo de los aranceles a las importaciones de cualquier bien o servicio es encarecer los productos externos para proteger nuestra propia industria generadora de empleo y a la vez financiar al Estado por lo que igualmente se sigue importando además lo que tiene que ver tanto con productos suntuarios como por impuesto por turismo en el exterior está relacionado con sectores con los sectores más pudientes de la sociedad por lo tanto estamos hablando de impuestos progresivos es decir más paga el que más tiene bueno hay mucho para hablar a mi modo de ver creo que la estabilización del precio del dólar es una variable fundamental a pisar y a tener quietita porque el dólar está competitivo dicho en palabras de ellos está caro dicho en palabras nuestras está bien como para que sea quietito como quien hizo como lo hizo Néstor Kirchner del 2003 al 2007 que dejó el dólar quietito la inflación fue muy baja y eso permitió una recuperación económica muy importante un abrazo grande y feliz buen domingo para todos la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas de todas las prédicas Gracias.